culero es culero no, máximo es culero máximo es culero 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 la música, la música culero 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 pon la canción, pon la canción sorry guys, how crazy let me agree to culero 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 ¡Sasuke es tan divertido! ¡Sasuke! ¡Sasuke es tan divertido! ¡Sasuke es tan divertido! ¡Darn it! ¡Sasuke es tan divertido! ¡Ay, preto! ¡Ay, preto! ¡Ay, preto! ¡Ay, preto! ¡Ay, preto! No, 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 hoy es el día de hoy, entonces es... ¡Le Manger la Pomme! 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 ¡A Pomme! ¡Hola, chicos que estamos hablando, ¿verdad? ¡Ceo! ¡Yeah! ¡Yo sé lo primero!